Sí, parece que he sido elegido. Quienes no entiendan la referencia, esto es de una miniserie producida en Corea que ha tenido un impacto en todo el mundo y ha capturado la atención de muchísimas personas. Podría parecer nuevo para algunos o algunas, en realidad el cine coreano, el audiovisual de Corea del Sur está en movimiento activo de manera concentrada y particular hace 25 años para acá y lo podemos recordar muy bien cuando sorprendieron los cineastas coreanos en diferentes festivales con películas como Señora Venganza, con películas como Parásitos de John Bonhú, etc. Una cantidad enorme de cineastas. Pero para entender cómo es que se ha conformado o configurado el audiovisual aquí en Corea del Sur tenemos que viajar a Busan. Aquí se ha construido entre 2008 y 2012 el Centro Cinematográfico de Busan. Tiene una cineteca, salas cinematográficas, teatros, salas de conferencias, salas de edición, una explanada con cine al aire libre y una biblioteca especializada en el tema. Su diseño es del despacho austriaco Kopp-Hilbenbau. El edificio ganó el Premio Internacional de Arquitectura y el Chicago Ateneum de 2007. Posee el récord Guinness al techo voladizo más largo en todo el mundo. El diseño busca generar un diálogo abierto entre el espacio público y el espacio cerrado. Aquí también están a su oficinas del Festival Internacional de Cine de Busan, uno de los más importantes de Asia, y este 2022 ha celebrado 27 años. Kopp-Hilbenbau Primero ¿Puedo hacer que no se pueda producirlo? Corea del Sur está en los primeros lugares del mundo en donde se venden más entradas de cine, además de ser el país que más ganancias genera su cinematografía. Corea del Sur está en los primeros lugares del mundo. Corea del Sur para el cine son ejemplares. Tienen el Fondo de Fomento a la Producción, dotado de 430 millones de dólares. De ese monto, 172 millones son otorgados por el gobierno, 172 del impuesto a la entrada de cine, que equivale a un 3% del precio pagado en taquilla por cada entrada, y 86 millones de dólares de un fondo preexistente para el apoyo al cine coreano. Además, se crearon infraestructuras de la industria cinematográfica, así como tres festivales de cine, donde el de Busan es el más importante. Y también, se crearon infraestructuras de la industria cinematográfica, en donde se crearon infraestructuras de la industria cinematográfica, así como uno de los que se creó en la industria cinematográfica, y otros. Es getting thinner y thinner. So, yeah, that's what I meant. Desde Corea del Sur, para Canal 22, Huemansin Rodríguez y Olim Buendía.